Jefferson Farfán es captado en palco del Estadio Nacional en el Perú vs Brasil, así alienta la selección peruana. Aunque ya no es parte de la selección, Jefferson Farfán no pudo estar ausente en el Perú vs Brasil y asistió al Estadio Nacional la noche de ayer. Sin embargo, el 10 de la calle se le vio bastante acompañado desde su sobrina a sus familiares, pero quien más resaltó fue esta jovencita de pelos rubios, a quien abraza para esta instantánea. Y los rumores de que el 10 de la calle se ha vuelto a enamorar están más fuertes que nunca, pero él no ha dicho nada. Sin embargo, lo que se hizo fue saludar a toda su fanaticada desde el palco, Jaira Plasencia y su reacción al preguntarle por Melisa Kluj. Jaira Plasencia se pronunció sobre la nueva etapa de la chalaca Melisa Kluj, quien viene esperando su sexta hija. La salsera no quiso opinar mucho del tema, sin embargo, se atrevió a dedicarle unas palabras que no fue directamente a Melisa Kluj, pero seguramente que le desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida, tras haber sido, al parecer, la manzana de la discordia entre la relación de la chalaca con el 10 de la calle. No te llevas muy bien también con Melisa Kluj, pero ya está en una nueva etapa de su vida, de repente algo de desearle también a este nuevo embarazo que está llevando. Prefiero no tocar el tema, estoy tranquila y feliz y desearle el bien a todo el mundo, creo que es lo importante, que todo el mundo sea feliz y eso creo que es lo más bonito. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.